Un lamentable hecho se produjo en horas de la madrugada del día de hoy en el barrio Restinga Lima, precisamente en un terreno donde estaban instaladas tres precarias viviendas. En una de ellas comenzó a arder, posteriormente el fuego pasó a las otras viviendas y dejó como saldo una persona de sexo masculino calcinada. El informe que realizamos precisamente en ese barrio de la zona norte de la ciudad. Una trágica muerte tuvo lugar este sábado por la madrugada en calle Ernesto Carriego en Restingali, cuando un hombre identificado como Gonzalo Pérez de 34 años falleció producto de las llamas que alcanzaron su vivienda cuando se encontraba durmiendo. Hasta el momento se desconocen los motivos que habían originado el fuego que se inició en una de las tres casas que había en el terreno y que luego se expandió hacia las otras dos. Cuando los bomberos voluntarios llegaron al lugar ya no había nada más que hacer, es que dos de las viviendas habían sido consumidas por el fuego, mientras una había sufrido daños en uno de sus sectores. Uno de los hermanos de la víctima relató a este medio que él fue el primero en detectar el fuego saliendo de una de las casas y que alertó al resto de la familia que se encontraba durmiendo. Momentos de desesperación se vivieron, pero la mayoría de la familia alcanzó a retirarse del lugar sin sufrir lesiones. Desconocen lo que habría causado justamente el fuego ya que cuentan con red de gas y señalaron que no utilizaban otros elementos para calefaccionarse. A pesar de la situación de dolor, sí manifestaron a este medio que perdieron todo lo que tenían en dos de las casas y sufrieron pérdidas en una tercera, por lo que piden que cualquier colaboración que se les pueda llegar va a ser bienvenida. Para cualquier donación se pueden comunicar al 154, 19, 51 y 54.